Compañero, ya repitió la misma historia, señor. ¿Quién hizo nada? ¿Qué dijo? Eso no puedo sacar yo. Ya repitió la misma historia, señor. ¿Se acuerda? Cuando Pedro Pablo Gómez fue con documentación y le dijo, esto está haciendo Nebó con los comerciantes, usted dijo, eso no puedo sacar yo, eso no puedo sacar yo, porque usted fue un cobarde, señor, cuando fue periodista. Los comerciantes, la Pedro Pablo Gómez le dijo, mire lo que Nebó está haciendo con los comerciantes, que no ha dejado muerto de hambre. Y sus frases fueron, dijo, eso no puedo sacar yo. Señor, usted lo dijo, y yo estuve ahí. Usted desafía el poder, pero usted al pueblo no le puede desafiar, porque el pueblo no se recuerda cuando usted estaba sentado y usted no ayudaba, caballero. Y ahorita se quiere parar aquí. Bueno, estoy parado aquí, lo que me quiero parar aquí. No, señor. Es que se fue un cobarde cuando estuvo de periodista. Y siempre que lo sé, fuiste un cobarde, fuiste un cobarde, fuiste un cobarde, fue el pueblo que tú lo hiciste. Ayudaste a la Pedro Pablo Gómez. Ayudaste a la Pedro Pablo Gómez. Él dijo, yo eso no lo puedo sacar. Y ahora se hace defensor del pueblo.